En un futuro me gustaría mejorar la conservación del vidrio histórico y poder acercar su historia a la sociedad. Estoy trabajando con una colección que se realizó en la Real Fábrica de Cristales de la Granja que está principalmente en dos ubicaciones, en el Palacio Real de Madrid y en la Real Fábrica de Cristales de la Granja en el Museo Tecnológico del Vidrio. La mandó a hacer Fernando VII después de la Guerra de la Independencia pues por un poco por el orgullo de decir que hemos ganado la Guerra de la Independencia y que bien estamos. El problema es que a pesar de ser considerada como que iba a ser una obra de arte esos vidrios tienen muy poco calcio con lo cual se han degradado muy rápidamente. Entonces ahora mismo dos siglos después estamos intentando conservar y que no vayan a más esa degradación. Gracias al proyecto CONFUTURO he conseguido seguir investigando en la línea que me gusta dentro del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo reforzando esta línea que la cual se había ido perdiendo a lo largo de los años con las jubilaciones de las personas. Y entonces ahora mismo estoy como potenciando otra vez esta línea intentando poder en un futuro estabilizarla y que exista dentro del Instituto. CONFUTURO 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 CONFUTURO